Buenos días a todas, a todos y todes. Bienvenidas al Consejo de Coordinación de Podemos y un saludo caluroso para todas las personas que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales. Tras las elecciones europeas celebradas ayer, creo que es importante poder hacer un análisis más pausado de los resultados tanto en Europa como en España, para poder encarar con acierto las importantes tareas políticas que le esperan a Podemos en esta nueva etapa. En Europa, el consenso bélico, la mayoría que sostiene el régimen de guerra, que va desde la extrema derecha de Meloni hasta Los Verdes, pasando por la socialdemocracia y la derecha conservadora, ha obtenido una mayoría abrumadora. La derecha refuerza su posición en el Europarlamento y todo apunta a que la presidenta von der Leyen va a ser reelegida con los votos de la extrema derecha. En estas elecciones se ha hecho tristemente evidente que cuando la guerra avanza, la derecha arrasa. La puesta sin matices por la escalada militar, por el aumento del gasto en armas, por el respaldo al estado terrorista y genocida de Israel, la señora von der Leyen diciendo que tenemos que construir refugios antiaéreos en toda Europa, el hecho de que el comisario nombrado por el PSOE, el señor Borrell, haya hecho campaña en una fábrica de armas y siga insistiendo en profundizar el camino de la guerra, todo ello evidencia que las fuerzas progresistas pueden perder aunque gobiernen. Y las ideas progresistas de paz, de justicia social, de apoyo a los pueblos aplastados por el fascismo como el palestino, el feminismo o el ecologismo, son ideas que hayan quedado muy debilitadas en Europa, tanto en la pasada legislatura como en estas elecciones, precisamente por el consenso bélico reinante. Eso explica en gran medida los resultados europeos de este 9J, con la extrema derecha ganando las elecciones en Italia, en Francia o en Austria, y siendo la segunda fuerza en Alemania. En este contexto me parece más que relevante resaltar el inmenso valor que tiene Podemos por enviar a Europa una voz por la paz y por los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI, una voz reconocida internacionalmente como es la de Irene Montero, acompañada además de una compañera tan valiosa como es Isabel Serra. Irene, Isa, os necesitamos plantando cara al consenso bélico y trabajando por la paz y por el fin del genocidio. Nos vais a tener siempre a vuestro lado, a mí y por supuesto al conjunto de Podemos. Y en lo que respecta a nuestro país y a pesar de la división de la derecha en tres papeletas, nos preocupa profundamente que recaben aún más apoyos de los que ya obtuvieron el 23 de julio, en las elecciones generales del pasado año. Las derechas se acercan peligrosamente a un 50% de apoyos electorales y llevamos mucho tiempo señalándolo. A la derecha se le frena con más derechos, se le frena cambiando todo lo que tiene que ser cambiado, con valentía y sin miedo. Y en España cada vez hay más gente que echa de menos el gobierno de coalición con Podemos, porque era un gobierno que hacía leyes, que avanzaba en derechos. Y ahora, lamentablemente, España tiene un gobierno a la defensiva, un gobierno que no gobierna y que no asume las tareas de transformación pendientes que ha señalado el propio presidente del gobierno. La necesidad de hacer algo concreto y útil para pararle los pies a Netanyahu y contribuir a detener el peor genocidio en décadas. La urgencia de una ley de medios que frene los bulos y las fake news. La urgencia también de renovar el Poder Judicial sin el PP. Es absolutamente inaceptable que el Consejo General del Poder Judicial se permita dar lecciones y le pida contención al presidente del gobierno cuando ellos llevan cinco años en rebeldía contra la Constitución española. También está pendiente la tarea de abordar la terrible emergencia del precio de la vivienda y de los alimentos, que es una tarea que no recibe la más mínima atención por parte de este gobierno, un gobierno en el que solo manda Sánchez. El problema de tener un gobierno a la defensiva es que se le está poniendo una alfombra roja a las derechas. Lo cierto es que en España muchas cosas necesitan ser cambiadas todavía, hoy más que nunca. En estas elecciones nos hemos puesto en pie, pero no nos conformamos. Ahora es el momento de hacer crecer el compromiso político de la gente con la paz, con el fin del genocidio y con los derechos, y hacer crecer a la fuerza capaz de transformar, con humildad, pero también con muchísima determinación. A todas las personas que en estas elecciones han dicho alto y claro que no se resignan, que quieren construir un futuro mejor, quiero darles de corazón las gracias. Y también un agradecimiento emocionado a la militancia de Podemos y a esta dirección que contra viento y marea ha levantado a pulso esta campaña electoral. Hasta demostrar que Podemos tiene fuerza de sobra para seguir construyendo un país mejor. En Podemos somos, más que ninguna otra cosa, un equipo y no puedo estar más orgullosa de él. Desde luego, como decía, no nos conformamos con este resultado, pero también es importante señalar que representa el primer paso para volver a poner en pie una izquierda transformadora en España que pueda hacer frente a estas derechas completamente asalvajadas que están desplegando una estrategia golpista. Por eso, ayer, hoy y siempre, sí se puede.